Impulso con pasión Una propuesta de acción Hola, soy Adriana Arbizu Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más Iniciamos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con pasión, una propuesta de acción Yo soy Adriana Arbizu y me encanta estar esta tarde con ustedes Porque además de que iniciamos este maravilloso mes de febrero, cursi o no Pero no sé por qué a mí me inspira y me llena de energía bonita, buena vibra Tengo una invitada de súper lujo que además es mi sobrina Y que yo le estaba ruego y ruego y ruego y por fin se me hizo Mi querida Mónica Bazani, ¿cómo estás, Móni? Hola, Adriana, muchas gracias por la invitación Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí contigo y todos los que nos están viendo y escuchando Ay, Móni, no sabes qué gusto me da de verdad estar contigo esta tarde Y quiero decirte que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Promo Estéreo y Facebook Live Que son las plataformas digitales por donde podemos transmitir este hermoso podcast Pero además con tu compañía bella y si me permites, Móni, yo sí te conozco, eres mi sobrina Pero la gente quiere saber un poquito quién es Mónica Bazani Y si me permites voy a hacer tu presentación oficial Por supuesto, Adriana, gracias Perfecto, miren, vamos a platicar hoy con la doctora Mónica Bazani Silva Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Lasalle Con una especialidad en geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México Tienes una certificación por el Consejo Mexicano de Geriatría AC Y tienes un mundo de diplomados que se me hace súper importante comentarlos Porque tienes diplomados en tanatología, en cuidados paliativos, en diabetes, manejo de dislipidemias Y cardiogeriatría, entre muchos otros Eres miembro fundador de Gerimer y Gerimer TV Que ahorita nos vas a platicar todo respecto a esto Y además eres miembro fundador de la aula Magna 50 Más Que fue un proyecto padrísimo creado durante la pandemia Para ayudar a activar la mente y físicamente a los adultos mayores Que hiciste pláticas súper interesantes Talleres, entrevistas con expertos en la materia Y que bueno, ahorita nos vas a comentar si seguimos aquí o no seguimos aquí Pero primero que nada, ¿quién es Mónica Cabazani? Ay, gracias Adri, qué bonita presentación Pues sí, es así como diplomado y así para prepararse Pues para ver a las personas de una manera más integral Y bueno, pues yo soy una mujer médica Que decidí estudiar medicina muy románticamente Para ayudar a las personas Y elegí geriatría, yo creo que esa pregunta me la hacen mucho ¿Por qué elegiste geriatría? Qué extraño, ¿por qué? Y elegí geriatría, uno, porque me empecé a dar cuenta Que tenía como mucha, no sé, como mucha alma Con los adultos mayores Y también yo creo que un poco por mi abuelita ¿No? Mi abuelita lamentablemente padeció de enfermedad de Alzheimer Y pues falleció de eso y de sus complicaciones Entonces yo voy a ver cómo se desarrollaban ese tipo de enfermedades Que no son necesariamente adultos mayores Pero pues sí se presentan con más frecuencia en este grupo etario Como que todo lo que va alrededor de este tipo de padecimientos Muchas veces médicamente nos quedamos cortos, ¿sabes? Entonces fue así como yo creo que me animó Y me impulsó a tomar esta especialidad Y bueno, pues también soy mamá de dos hijos Y una muy feliz madre y esposa Y pues yo creo que esa soy yo, ¿no? Me gusta, pues me gusta leer Me gusta hacer actividad física, aunque no puedo tanto Y me gusta mucho cocinar Esa soy yo Ay, qué padre, Moni Y aparte, ¿sabes qué? Estás justo en el momento, perdón Pleno de tu vida Que es cuando tienes que aprovechar y comerte el mundo Y la verdad es que yo estoy encantada, Moni Porque yo me quedé en esta parte de Moni está estudiando medicina Qué padre, que no sé qué Y después me encuentro con la novedad De que efectivamente eres geriatra Y la verdad, o sea, yo Se me hizo algo increíble Porque sí conozco a muy pocos geriatras O sea, como que es una especialidad Que apenas está tomando cierto ya auge Y esto, pues me parece que es por el crecimiento Este, de vida en los adultos mayores Lo cual me hace muy feliz Qué bueno Pero qué padre que por fin tenemos Personas como tú, médicos Totalmente enamorados, apasionados De esta chamba Y bueno, pues además eres una mamá hermosa Es una esposa divina Y un ser maravilloso Y la verdad, Moni Qué padre Porque fíjate que Yo trabajo con un grupo de personas Este, mujeres mayores Y siempre es como Ay, sí, es que vine a la consulta Ay, fíjate que no sé qué A mí, primero que nada Me gustaría que nos platiques ¿Qué es la geriatría? Sí, es una muy buena pregunta para empezar Porque a veces tenemos esta falsa concepción De que la geriatría es para personas Ya de edad muy avanzada ¿No? Con padecimientos ya muy crónicos Y eso es una idea completamente errónea Y es un, este Como un cliché que tenemos que quitarnos de la mente ¿No? La geriatría es esta rama de la medicina Encargada del cuidado de las personas mayores Pero no nada más de su enfermedad Sino prevención de padecimientos Tratamiento de los mismos Rehabilitación Y algo que hacemos mucho en geriatría Y que es diferente a otras especialidades médicas Es ver esta parte social de las personas mayores ¿No? Entonces, geriatría es una rama de la medicina Que se encarga de proveer cuidados Buscando el bienestar a las personas adultas mayores Exactamente Y justo lo acabas de mencionar hace un momento ¿A partir de qué edad puedo yo O sería conveniente que yo diga Bueno, creo que ya está el momento de ir con un geriatra Y no con el cardiólogo Con el ginecólogo Con el ¿En qué edad? Sí, es una muy buena pregunta Y todo el tiempo la hacen ¿No? Un adulto mayor se define Epidemiológico y poblacionalmente De acuerdo a los recursos que tengan los países Nuestro país Que es un país en vías de desarrollo Todos los países en vías de desarrollo Según la Organización Mundial de la Salud Una persona mayor es a partir de 60 años En los países desarrollados Estados Unidos, Canadá Y la mayoría de Europa Es 60 años ¿No? 65 años Perdón Entonces, a veces por eso nos genera Cierto, este Como confusión Decir 60 o 65 años Si somos como muy estrictos Pues en nuestro país es 60 años Sin embargo Nuevamente, quitándonos como que estas Ideas o mitos alrededor de la geriatría Y del envejecimiento Y de la atención médica De este grupo poblacional La recomendación es que No tienes que tener 60, 70, 90 o 101 años Para acudir al geriatra Fíjate Adri Que yo tengo pacientes muy jóvenes Que incluso son hijos De mis pacientes inicialmente Que es como Oye, es que mi mamá o mi papá Tiene esto Y yo quiero hacer una prevención O no quiero que Yo tener Como veo ahorita A mis padres Entonces Tengo pacientes tan jóvenes Como 42 años Imagínate ¿No? Entonces Al final del día Un geriatra Hace medicina interna Entonces Medicina interna Pues esta parte Esta rama de la medicina Dedicada al conocimiento Pues del cuerpo adulto En general ¿No? De cualquier enfermedad O padecimiento Entonces Si somos estrictos Respondiendo a tu pregunta Acudir al geriatra Las recomendaciones A partir de los 60 años Pero yo siempre les digo Que Si quieres prevenir Y tener un envejecimiento Como le llamamos los geriatras Un envejecimiento exitoso Puedes acudir antes ¿No? Y quitarnos estas ideas De Ay, el geriatra Vejez Igual a vejez Y ver la vejez Como algo negativo ¿No? Porque yo creo que es algo De lo que vamos a estar platicando Pero quitarnos estas Ideas preconcebidas Del envejecimiento Como algo malo Y Ay, no al geriatra ¿Por qué? No, no Si yo voy al neurólogo Y al cardiólogo Si no es malo ¿No? Así como el niño No es malo Que vaya al pediatra ¿Por qué va a ser malo Tener una atención personalizada Con personas Que Sabemos Que es los cambios Que estamos presentando Y que podemos De alguna manera Ayudar De una forma Más incisiva Hacia los problemas ¿No? Entonces Son 60 años Pero mi recomendación Es siempre Si quieres tener Un envejecimiento exitoso Puedes empezar A los 50 A los 55 A la edad Que tú desees Para Así como Planeamos Adri ¿No? Muchas cosas Y proyectos En nuestra vida Tenemos que empezar A hablar De la planeación De nuestro envejecimiento Que es algo Que no hacemos En México Y en general En Latinoamérica Y fíjate Que es verdad Como que siempre Tenemos esta etiqueta De envejecimiento Geriatrano Que ahora está muy unido Inmediatamente Lo relacionas con vejez Pero además Te vas directo A la muerte ¿No? Entonces Como que Es este miedo Es este terror Es este pánico A acercarme A esta nueva etapa De mi vida Que para allá vamos Y los que vamos Para allá Bravo Qué afortunados somos Porque después De lo que hemos vivido Durante toda esta temporada De hace tres años Para la fecha Este ha sido así O sea No hay edad No hay bueno Entonces Qué bueno que menciones esto Y fíjate que ahorita Que comentabas Que es como esta especialidad Que debemos seguir todos Era la pregunta Que te quería hacer O sea Muchas personas Van Sobre todo el adulto mayor Y yo tengo muchísimas alumnas Que se les sucede Y te lo platico ¿No? Este Es que el doctor Del cardiólogo Me mandó A hacer Tales actividades Y tomar este medicamento Pero es que ahora El traumatólogo Me mandó A que no pueda hacer ejercicio Y que O al revés No sé ¿No? Y pero también Me mandó medicamento Y entonces de repente Vienen y me platican Y me dicen No, ¿sabes qué? Es que estoy agotada Tengo muchísimo sueño Ya no puedo No sé qué es Y resulta que son La cantidad inmensa De medicamentos Que les dio El cardiólogo Entonces ¿Qué sucede Con el geriatra En esta parte Por ejemplo? Yo creo que O sea No es porque yo sea geriatra Pero Los geriatras Tenemos una misión Muy importante En la atención De los pacientes Y es Tener este manejo Inter, intra E intradisciplinario ¿No? Porque ¿Qué es lo que pasa? Conforme avanza la edad No es igual la enfermedad Sin embargo Sí aumenta El riesgo De empezar a padecer Ciertas condiciones Que ponen en riesgo Nuestra salud ¿No? Entonces Empezamos a Tener el dolor Ya viene la hipertensión Ya viene la glucosa alta A ver si no es diabetes Entonces Empezamos a visitar A distintos especialistas Lo cual no está mal Sin embargo Si no hay comunicación Entre estos especialistas Es muy difícil Que un cardiólogo Te pregunte ¿Qué medicinas De neurología tomas? O es muy difícil Que un neurólogo Llegue y te tome la presión ¿Sabes? Entonces Se pierde este manejo Integral De la persona Y entonces Pasa lo que dices ¿No? Fue a cuatro especialidades Diferentes Donde Pues obviamente Cada especialidad Pues zapatero A sus zapatos ¿No? O sea Si vas al neurólogo Por un dolor de cabeza Él se va a enfocar En eso En tu cerebro Y a lo mejor En los nervios Y si vas al cardiólogo Él se va a enfocar En tu corazón Y el ortopedista Se enfocará En tus huesos Entonces empezamos Con estas prescripciones En cascada ¿No? Y estas polifarmacias Que lo único Que culminan Es que la persona Lejos de sentirse bien Empiece a tener efecto Adverso Por múltiples medicamentos Porque lamentablemente No hay comunicación Entre las especialidades Entonces el geriatra Aquí cumple una O tiene un rol Muy importante En la atención De las personas mayores Que es como Ser el centro De su manejo Y derivar Por necesidad ¿No? Por supuesto Que nosotros No somos todólogos Y hay cosas Que salen De nuestra De lo que podemos ayudar ¿No? De nuestra De nuestras capacidades Y también nosotros Identificar Oye a ver Sabes que esto Ya está muy difícil De controlar Necesitamos que vayas Al cardiólogo Pero van Y regresan ¿No? O sea Vas y regresas Supervisamos medicamentos Vas al angiólogo O al cirujano Y vas y regresas Y ya tuviste una fractura Vas al ortopedista Y regresas ¿No? O sea como Siempre tener este centro Que es el cuidado geriátrico Para evitar precisamente Lo que pasa En las personas mayores Que están polimedicados Politratados Poli doctores Poli todo ¿No? Y entonces de repente Llegan al hospital Y la cura es Quitar las 7 mil Medicamentos que tienen ¿No? Entonces Si es importante Considerar que Venir al geriatra No significa Dejar de ir Con tus médicos Significa tener Un mejor control Con los otros médicos Que puedas llegar A visitar Por supuesto Y fíjate que también Nos ha surgido mucho La duda Y bueno Es una duda No personal O sea yo como familiar De un adulto a mayor ¿En qué momento Puedo decir Porque tú a veces Ves muy bien A los adultos Y los ves Incluso de 60 años Y los ves perfectos ¿En qué momento Me prenden Estos foquitos De a ver Vamos a llevarlo A un geriatra Porque me imagino Que ustedes tienen Evaluaciones diferentes Muy diferentes ¿No? Entonces Pues a lo mejor En una En un inicio De falta de memoria O en un inicio De no sé Tono muscular Que ya no es el mismo De antes ¿Tú qué ¿Qué nos recomiendas Y qué hablas En los focos rojos Que tenemos que tener Como familiar De un paciente Así Esa es una Muy buena pregunta Yo creo En primer lugar Vamos a platicar De los focos rojos Y de las banderitas amarillas Y rojas Que nos hacen acudir Al médico Pero regresar A la primera pregunta Que me hiciste Que es ¿Quién tiene que ir Al geriatra? Si tienes 60 Ya es de cajón ¿No? O sea No tienes que Es que yo voy Con mi cardiólogo Es que no Sí, está bien Que vayas con tu cardiólogo Pero una Una visión Más integral De tu salud Te va a beneficiar Sin lugar a dudas Ahora Focos rojos De De conforme avanza la edad Bueno Pues si ya Estás requiriendo Tomar más de Tres o cuatro medicamentos Ya Considera Acudir al geriatra Porque estos medicamentos Se pueden contraponer Si estás notando Que tu familiar Está teniendo Algún problema De memoria O que de repente Tiene desorientación O que Cosas en los que Era muy bueno O buena De repente Ya no lo es tanto O está muy aislado Ese es otro dato Alarma O sea Como cambios En su personalidad O que De repente Ya no quiere participar En las cosas Que quería Esto es otro dato Para acudir Al geriatra Para investigar Qué es lo que puede Estar pasando Caídas Adri O sea Una persona De 60 años O más Que se cae Una vez Ya O sea Ya tiene el riesgo De volverse a caer Por siempre ¿No? Entonces Un síndrome de caídas Es una situación De mucho cuidado Porque una caída Puede llegar a ser Catastrófica Después de los 60 años Tú sabías Que Personas Mayores de 60 Que son jóvenes 60 años es joven Que se fracturan La cadera El 20% Se muere En el primer año ¿Por qué? No es lo que va Alrededor de la caída Aislamiento Inmovilidad Depresión Infecciones Incontinencias Entonces Caídas Es otra Banderita O alarmita Que nos hace parar Las antenas Para acudir A valoración Geriátrica El tener Dos o más Enfermedades Independientes No sé Enfisema Y diabetes ¿No? Problemas de circulación Y además Tuvo un infarto En el corazón O secuelas De una embolia O de alguna situación Vásculo-cerebral Y problemas De colesterol ¿No? Entonces Cuando ya se están Agregando Dos o más Enfermedades Concomitantes También Lo correcto Es acudir Al geriatra Para poner Orden Precisamente En Los medicamentos Y Te decía Al principio 60 años Pues ya es Oye Si La visión Del geriatra Te va a ayudar Pero 80 o más O sea Ahí sí Ya no hay De que A ver Si el cardiólogo Me atiende O sea De verdad Ya a los 80 años Ya es una década De la vida Que en serio Requiere Intervenciones Específicas Para Las personas Mayores ¿No? Entonces Yo creo Que eso Serían A grandes Rasgos Las Banderitas Que pudiera Haber ¿No? O sea Los medicamentos Las caídas Cambios En la conducta En la memoria O en sus comportamientos Que esto viene También en relación Al estado De ánimo ¿No? Si empiezas a ver Que tu familiar Ya está con un ánimo Diferente O muy Con mucha Ansiedad O al contrario Como Tendiente Hacia la tristeza O melancolía También hay que Acudir al geriatra Ay por supuesto Y fíjate que Ahora que comentabas Todo esto de la melancolía Y situaciones así Yo creo que Tenemos que ser Más empáticos Como personas Sobre todo Pues los jóvenes Los niños Bueno los niños Son una chulada Con los abuelos Y viceversa Pero hay personas Que pues como que No lo tienen muy en cuenta O no sé Se ha dado este valor ¿No? Del cariño Del respeto Se están perdiendo Estos valores Y hay que trabajarlos Mucho Mucho Pero fíjate que Una de las cosas También que creo Que Que determinan La estabilidad De un adulto mayor Es el ambiente En el que se desenvuelven Las actividades Que tienen O sea Y me imagino Que esto es Como dicen No O sea Desde chiquito Llevabas una vida activa Llevabas una vida De movimiento No sé qué Pues obviamente Vas a tener la tendencia A ser un adulto mayor Activo Y tal Pero fíjate Que me ha tocado Platicar Con hijos De personas mayores Y lo primero Que dice O sea Lo primero que hacen Es inutilizados Como tú sabes Yo soy Bueno Este Profesora en educación deportiva Y a mí eso Ha sido un tema ¿No? O sea Yo tengo 10 años Dedicándome A trabajar Con personas Adulto mayor Y me frustro muchísimo Escuchar La parte En las que las empiezan A limitar Las empiezan a limitar Porque No, no, no Ya no puedes salir Y se adueñan De sus vidas Qué terrible Qué podemos hacer Ante estas situaciones O cómo Decirle a un paciente De geriatría Que se defienda O sea Qué podemos hacer Durante eso Por ejemplo Sí, Adri Fíjate que ese es una Un comentario muy atinado Porque es una línea Muy delgada ¿No? Muchas veces Están los dos polos ¿No? Cuando vemos A nuestros familiares Ay, no, él puede No, sí Que siga haciendo Y no puede O al revés Cuando Puede hacer algo Y no se le permite ¿No? Es igual de dañino Ambas cosas Entonces Yo creo que aquí Es importante Partir con la premisa De que la edad No es un condicionante Para enfermedad Número uno ¿No? O sea En nosotros Tomar decisiones Enfermedades Medicamentos Restricciones De movilidad No es por edad O sea Un geriatra Jamás te va a decir Que la edad Es un condicionante ¿Por qué? Porque el envejecimiento Es heterogéneo Hay personas Hay personas De 60 años Muy lastimadas Físicamente O cognitivamente ¿No? Que tienen alguna secuela De algún evento Vascular cerebral Que están con una inmovilidad Tremenda 60 años Que es muy joven Y hay personas De 91 años Completamente activas Robustas Independientes Autónomas Que manejan Van por el bisnieto Al preescolar ¿No? Entonces Número uno La edad No es un condicionante ¿No? Porque a veces Partimos de ahí No Es que mamá Ya tienes 73 Ya no puedes Este Salir Tú al mercado Ya no puedes ir A comer con tus amigas O sabes que Ya no puedes ir No sé Hacer esto ¿No? Sola O lo que sea Entonces Número uno Partir que la edad No va a ser un condicionante Ni un determinante Para poder hacer cosas Sí o no Viene Más bien en función A las capacidades De las personas Nuevamente La heterogeneidad Del envejecimiento Puede hacer que Alguien de 71 Tenga muchas restricciones Versus alguien de 100 ¿No? O sea Tengo pacientes De arriba de 105 años Que están cognitivamente Muy bien ¿No? Entonces Nuevamente La edad No es un condicionante Y Una parte importante Que mencionaste Es que Al nosotros Querer ayudar A A A nuestros Familiares A nuestras personas Cercanas Adultos mayores Pensamos que Restringir O limitar Ciertas actividades O situaciones Que puedan hacer Es ayudarle ¿No? Porque es como Pensamos que puede llegar A ser Minimizar riesgos Y es correcto O sea Pensar así Es correcto Pero nuevamente La línea Es muy Delgada De esto Entonces No debemos De basarnos En la edad Debemos De basarnos En las capacidades Tú como Profesora De estas Situaciones De activación Física Pues seguramente Tienes personas De 79 81 años Con flexibilidades Que Ni alguien De 35 Tiene ¿No? Entonces A lo mejor Esta persona Esta mujer Este hombre Sin ningún problema Puede salir Ser autónomo Independiente Ir al supermercado Solo Planear Estas cosas Pero nuevamente Aquí no es Que deba De decidir El hijo O la hija Tienes que acudir O sea Normalicemos El acudir Sanos A una consulta Médica Y no esperar Estar enfermos ¿No? Porque justamente En la consulta Geriátrica Es cuando damos Estas recomendaciones ¿No? Oye a ver Sabes que Tengo ahorita Una paciente Ella no representa La edad Tiene 94 años Y siempre quiere Caminar muy rápido Y es muy acelerada Y es como A ver O sea Si lo puedes hacer Carmelita Pero no es tan recomendable Que seas tan acelerada ¿No? O sea Bajar la escalera Rapidísimo Y subir a la azotea Bueno Claro que puedes hacerlo Solo hay que hacerlo Con supervisión O con reserva Entonces Aquí la recomendación Adi es Si tienes duda Como hijo Como hija Como nieto Como familiar Cercano a un adulto Mayor Acude al geriatra Para que se den Estas recomendaciones Específicas Pero lo que sí Es un hecho Es que Inutilizar A cualquier persona A cualquier edad Claro que va A disminuir Capacidades O sea Eso es un hecho Si empezamos A dejar Que tengan A impedir Que tengan Movimiento Obviamente Los músculos Más se van A atrofiar Las articulaciones Más se van A volver Rígidas Y eso ya es Parte natural Del envejecimiento Se aumentan Y se aceleran Estas cosas ¿No? Entonces Creo que también Eso es muy importante Nosotros como familiares Tenerlo en cuenta Pero sí acudir A valoración médica ¿No? Porque a lo mejor La persona Está cognitivamente Bien Y empiezan A restringir Por ejemplo Los bienes Que es un tipo De maltrato Al adulto mayor ¿No? O sea Restricción De bienes Económico No Yo manejo Tu dinero Yo manejo Tu pensión Yo manejo Tu tarjeta Yo estoy A cargo De esto Entonces Aquí sí Nuevamente La valoración Geriátrica Y gerontológica Es fundamental Para poder Ofrecerles A las personas Mayores Esta autonomía E independencia Que todos Merecemos A partir De cierta edad ¿No? O sea Debemos de buscar Y normalizar Eso Adri Entonces La respuesta A tu pregunta Es Tienes que acudir Al geriatra Para que te resuelva Precisamente Estas dudas De qué tanto sí Y qué tanto no Porque generalmente Las personas mayores Consideran que pueden Seguir haciéndolo Y muchas veces Es así Pero entonces Ahí viene el pelear De no Es que ya tienes 80 Ya no puedes Pues a ver Vamos a ver Qué tan Qué tan no puede O si puede Nuevamente No es la edad Sino condiciones Internas Que deben de ser Valoradas Por un profesional A ver Ay Moni Y eso te lo agradezco Mucho Porque para mí Es bien importante Que las personas Que nos están Escuchando O nos están viendo Nos van a ver Más adelante Lo sepamos ¿No? A veces es falta De información A veces es Chin pues es que yo No sabía Y no sabía Entonces yo Lo empecé A limitar Porque yo pensé Que ya no era igual Pero antes De que me vaya Ese tema Quiero mandar Un saludo Muy especial A todas mis alumnas En la clínica 36 Del seguro social Que son unas hermosas Y son bueno Las mejores alumnas Que he tenido En años Y otro especial Pero Y aparte Mi mamá Oye que tiene 75 años Y entró A sus clases De actuación Y está Con puro chavito Pero sabes Que los límites No se los pone Ella O sea Está en clases De teatro Con jóvenes Y tal Entonces Qué padre Que tengamos Esta visión De seguir Haciendo las cosas No importa La edad Que tengamos Y tener Como esta Etapa De Volver a hacer Cosas Que a lo mejor Cuando yo estaba Joven Y tenía Mis hijos O mis hijos Se casaron Me dejaban A los nietos Cuidando Y no podía ir O no podía hacer Y a lo mejor Ahorita eres una abuelita Que está solita La mayor parte del tiempo Entonces Qué padre O un abuelito Qué padre Que tengas la oportunidad De hacer cosas Que no tuviste Oportunidad de hacer En tu vida Entonces Pues eso me encanta Y por otro lado Te iba a preguntar Este Cómo Podemos hacer Como familiar Que Empiezas a saber Que tiene estos cambios Que empiezas a saber Que ya está muy disperso Que está perdiendo la memoria Y que Y bueno Pues ya empiezan a cometer errores De administración De dinero De ya no saben Dónde dejar las cosas Cómo podemos lograr Que con tacto Y con mucho amor No sientan esta diferencia Porque además Se sienten enojados Y se sienten ofendidos Y se sienten minimizados Porque ya no son Activamente económicos Porque ya no son independientes Porque te tienen que pedir permiso Para esto Casi Casi ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer Si de repente Los despertamos Y se hicieron pipí O ¿Cómo nos podemos Ayudar En ese sentido Para no ser bruscos Para no ser crueles Para hacerlos Suavecito Y cuidando mucho Su autoestima ¿Qué nos sugieres? Yo creo que aquí Es muy importante Y así Todo lo que me Me dijiste ahorita Se puede resumir En una sola palabra Que es Empatizar ¿No? A veces perdemos Mucha empatía Con las personas mayores Y nosotros Como hijos Nos empieza A costar trabajo Porque no es lo mismo Cuidar a un niño Que tiene Un envejecimiento Edificante Porque un niño Envejece ¿No? A partir de qué edad Envejecemos Pues desde que naces Cuate Porque no es lo mismo Tener un año que 12 O sea Tu cuerpo es diferente Sin embargo Es un envejecimiento Edificante O sea Tu cuerpo está En desarrollo Y en crecimiento Y después viene ya Un envejecimiento Declinante ¿No? Entonces Partiendo de este Como concepto Es importante Decir que No es fácil Para una Yo tengo dos hijos Entonces Ponerme en el papel De que De un día a otro Mis dos hijos Me empiecen a decir A dónde puedo ir O con quién puedo ir O si eso es algo que O sea Se invierten los papeles Y entonces no es fácil Para uno Poder aceptar eso ¿No? Porque nuevamente Si empatizamos Imagínate Yo siempre le digo A los hijos A ver ¿Tienes hijos? Sí Pues imagínate Entonces La enfermedad Más bien Depresión Y está Y está Y está Y está perdiendo Intervención De alguien De alguien Tengas Tengas Entonces Y momentos Síntomas Los profesionales De salud Tengas 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 Y a veces Tengas 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 Mis papás Exacto 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 No podían No podían Ni hacer Ni hacer Ni hacer sus compras Porque no Te vas a morir De COVID ¿No? Entonces Pensando en todo esto Dije Oye Las personas Necesitan Cierto grado De ocupación ¿No? O sea Claro Porque si no Se vienen para abajo Entonces Este proyecto Pues fue inspirado En eso Y de ahí Partió la idea Que fue justamente Idea de mi hermana mayor Así como Oye ¿Por qué no les Damos algunos Como Cursos Virtuales ¿No? Como estamos ahorita A distancia Para que Las personas Tengan ocupación Y Era muy padre Porque eran Cursos Era de lunes a viernes Era un programa Era un aula virtual Un programa De lunes a viernes Y cada día Era dedicado A alguna cosa ¿No? O sea El lunes Era el día médico Los martes Era de activación física Y teníamos a la fisioterapeuta Excelente Jimena Que nos ayudaba A moverlos Y activarlos Y el miércoles Era un invitado Y el jueves Era salud mental Y el viernes Era de entretenimiento Bingo Y hacíamos así Este Visitas virtuales A museos A países Y fue Fue un proyecto Padrísimo Que viró ahora Lo que tengo Que es Gerimet TV ¿No? Gerimet TV Es este programa Que me ha enfocado A las personas mayores Y personas que estamos Inmersos O involucrados Con personas mayores Para nuevamente Tener la información Correcta Acerca de la vida Y de cómo va Cambiando el envejecimiento En nuestras vidas ¿No? Entonces son cápsulas De información que hago De 25 30 minutos No se van a arrepentir No se van a arrepentir De todo lo que aprendemos En Gerimet Dinos Gracias Adri Bueno pues a mí Mis redes sociales Estoy como Gerimet Ahí como ven Es Gerimet Doctora Mónica Estoy en Facebook Estoy en Instagram Estoy en Twitter Y el programa De Gerimet TV Actualmente Se está transmitiendo Justamente A través de Orbe Network Por Facebook Live Los viernes A las 3.30 De la tarde Pero bueno Pueden ver Las repeticiones Las veces que quieran En la página de Orbe O en mi canal De YouTube Que también estoy Como Gerimet Doctora Mónica Cabazzani Y también En mi Facebook ¿No? Ahí podemos ver Las repeticiones Porque a veces No es tan fácil Conectarnos A la hora de la comida Y en viernes Pero bueno Pues siempre podemos Ver esa parte ¿No? Entonces así es Como me encuentran Estoy en Orbe Network Y también en Mi propia página De Facebook Y de este El canal de YouTube Ay Moni Pues padrísimo Te agradezco De veras De corazón Que nos hayas Acompañado Moni Esta fue la primera De muchas más Porque toda la información Que nos des De verdad nos enriquece Y es un tema Muy amplio Y es un tema Que espero Que todos vayamos A llegar A esa etapa De nuestras vidas Entonces Estás invitada A seguir Moni Ahora sí Un tema vas a hacer Tanto del hogar Y te agradezco Mucho El habernos acompañado No pues muchas gracias A ti por la invitación Y a todas las personas Que nos están viendo Y va a ser un placer Seguir compartiendo contigo Porque también tu programa Es padrísimo Y creo que lo que haces En general con las personas No nada más adultos mayores Es increíble Necesitamos movimiento Necesitamos actividad Y es parte de nuestro ser Yo feliz De seguir compartiendo contigo Y gracias a todos Por escucharnos Muchísimas gracias Moni Y muchísimas gracias Al público de Impulso con Pasión Una propuesta de acción Un saludo A Celia González Mi productora A Promo Estéreo Y por supuesto Nos vemos acá El próximo jueves Hasta pronto Esto fue Impulso con Pasión Con Adriana Luiz